Y el caso es, el caso Miren, entonces, ahí en la vieja, cuando la vieja se queda sola, con él le dice, salga de mi casa Miren, no, lo que pasa es que esto es por tiempo, entonces ya mi tiempo terminó, yo con mucho gusto Miren, esto, este es, ok, este es un hombre que llega a un sitio, a un salón y se encuentra con una dama Y le dice, dama, ¿y qué usted tiene en el rostro? Y ella, ¿eh? Digo, ¿qué tiene en el rostro? Le dice él, dice ella, ay, ay, ¿qué tengo? Dice él, la sonrisa más linda del mundo ¡No, no, no! ¡El mejor comediante del mundo! es el que viene a continuación y que yo se los voy a presentar a ustedes mire ese es mi amigo y me supera a mi contando chistes ese es el mejor del mundo con ustedes Pedro Troncoso gracias por esos aplausos que salieron de ustedes mire es que bueno compartir con un colega como usted aquí no se me vaya que ese es mi amigo sí pero llegó el mejor no me pongan no me pongan esas situaciones él lo dijo que tú eres el mejor no tranquilo siempre entre los colegas existe ese protocolo pero lo es hay mejores en estos momentos no los tengo en mente a tu chiste a tu chiste ya de chiste señores este es mi mejor chiste prepárense porque no solamente se van a reír sino que se van a sorprender así que me gustan los chistes cuando uno se sorprende esta es la historia de un comediante que tenía muy mala memoria entonces como tenía muy mala memoria comenzó a escribir sus comedias sus chistes en una hoja de papel en lo que él fue al baño otro comediante vino fuápti y se llevó la hoja con todos los chistes sube a la tarima primero y lanza el repertorio completo del otro comediante pero eso no es un chiste pero fue lo que tú hiciste el repertorio completo y lanza el repertorio completo es increíble pero bacano ¿y dónde tú estabas? ¿dónde tú estabas? ¿qué pasó? te estabas llamando el día entero y no coge el teléfono y no se dañó tanto como me lo dijeron cómprate un celular de viva y lo compré de la otra competencia ah no, porque así no se puede trabajar tú tienes que tener un teléfono sin teléfono estás muerto así no vas a trabajar así no tú compras uno o no se hace nada dime tú y qué hago compra un teléfono ajá, pero tú te crees que los teléfonos son así de la nada un teléfono vende un celular vende un teléfono vende un celular vende un celular pero oye ¿está vendiendo un teléfono? pero un teléfono ¿sí que no? un teléfono sí, sí es un teléfono es un teléfono oye pero cómprate este teléfono yo tengo cuarto si tú fueras amigo le prestas eso ¿cuánto? yo fuera amigo le prestas yo también son cuarto pero yo lo que tengo nada más son seis mil pesos seis mil ¡ah, seis mil pesos el celular! ¡ah, seis mil pesos el celular! ¡maestro! dime de esa empresa que estoy vendiendo un celular yo no conozco ¿está vendiendo un teléfono? yo estoy vendiendo un teléfono ¡ah, yo necesito un teléfonito! ¡ah, ustedes quieren un teléfono! sí, sí ¿cómo que esto lo vende? ya seis mil pesos ¡ah, ja, ja! hey, hermano tú le das lo mismo no conozco de pano pero que te cuente ese teléfono pero háblame, háblame de ese teléfono ¡ah, no, no! bueno, es un celular ustedes deben ¿ustedes conocen los celulares de 5G? ¿5G? 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 ¿ustedes saben de tecnología? ¿ustedes saben lo que es 5G? ¿qué es 5G? ¿5G? ¡4G! imagínate 5G ¿5G? ¿dile que es un teléfono? ¡claro! 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 gracias a ustedes hermano negocio con negocio ¡claro! si me está yendo bien en la venda de celulares eso es bueno ¡ay! ¡saludo caballero! hola, hola, hola yo escuché como que usted estaba vendiendo un teléfono ¡ay guay! sí, sí mira yo anduve este barrio entero vendiendo ese teléfono voceando ¿y qué usted quería? necesitamos un teléfono para ella ¿ah? ¿tú quieres un teléfono? sí, yo quiero un teléfono ¡ay qué pena! Yo estaba esta mañana vendiendo, pero ya lamentablemente lo negocié con yo caballero, aquí baño. ¿Pero no conseguiste otro? Bueno, yo lo puedo conseguir porque ese es mi estilo y ese es mi negocio. Aquí me pueden ver, como quien dice, mañana a esta misma hora. Si no lo consigo, yo me mato yo mismo. No, 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 no. Eso es de eso que yo me trabajo. A esta misma hora ustedes vienen. Ven, y le tengo su celular. Consíganme lo que ya lo necesitan. No, tranquilo, ven. Ese está amarrado, oye. Ven, ven, ven. Ah, míralo aquí, ven acá. No te muero de acá. No te muero de acá. Y ustedes me están viendo que yo me estoy moviendo, que estoy asustado o qué. No, no, no. Dejen su sufoco. Dejen su sufoco. No, usted tiene que ser más consciente porque usted es un ser humano y nosotros somos seres humanos. Entonces usted agarró y me vendió este teléfono en seis mil pesos y todo lo que me engañó porque usted es lo que me dijo. Usted me dijo que este teléfono era 5G. Yo sabía que era un truco. Y ese, sin correr. Sí, sin correr, sí, sin correr bluetooth. Ese no corre nada más. ¿Eh? Ey, 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 áaaahaaahhh.